Mañana 30 de julio el gobierno del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Superintendencia de Salud, inaugurará el Centro de Atención al Ciudadano que beneficia a la población afiliada al Sistema General de Salud. El doctor Gustavo Morales, Superintendente Nacional de Salud, inaugura el Centro de Atención al Ciudadano para la región del suroccidente. Es muy importante este servicio en la medida en que hace parte de la propuesta del gobierno de descentralizar la Superintendencia Nacional de Salud para colocarla más cerca al ciudadano. En este punto de servicio se atenderán las necesidades de la ciudadanía referentes a la atención en salud. Va a haber funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud en una oficina en Cali para que puedan acceder a colocar las quejas, los reclamos que tienen que ver con la prestación de servicios de salud. Es muy importante para el departamento del Valle, para Cauca, Nariño, esta oficina de la Super. La inauguración del Centro de Atención al Ciudadano se cumplirá en la calle Sexta Norte, número 142, Torre Centenario, local 101, a partir de las 10 de la mañana.